saludos amigos bienvenidos al canal nuevamente esta vez vamos a estar tocando un tema que creo que nos les puede interesar a muchos que es el tratamiento de las macetas previo a colocarles la planta pues fíjense que nos encontramos a veces con con que la humedad de las de del riego del sustrato a veces pasa la maceta y comienza a sacar esa humedad que molesta mucho las macetas claro eso a veces es inevitable pero a veces nosotros lo podemos retardar un poquito como lo podemos retardar un poquito pues sellando el poro de las macetas especialmente aquellas macetas que son muy sencilla hace poquito estuve donde gustavo en estadios bonsai comprando una maceta de las que le llama alta gama pues estas macetas de alta gama pues ya vienen con el poro sellado no hay ningún problema como en el caso de esta que tengo aquí que les digo yo que compré esta es una maceta que trae sellado el poro sin embargo a veces por dentro siempre es bueno sellarlo por si alguna parte no no viene bien ahora las macetas que no son de alta gama es así verdaderamente al poquito tiempo como esta que le estoy mostrando por aquí esta maceta la compré y a los poquitos meses de que las de que le puse la planta la maceta comenzó a pasar la humedad por capilaridad en todos los poros de del 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 de la arcilla hasta dejarla de la manera en que en que tenemos por aquí si nosotros podemos ver esta maceta de por acá a pesar de que es de alta gama nosotros encontramos que ha pasado cierta humedad como les digo no es que nosotros lo evitemos pero hay algunas macetas que nosotros podemos retardar ésta no le puse sellador o yo me dedico a la construcción entonces en algunas veces hemos tenido necesidad de cerrar los poros de los materiales y nosotros utilizamos algunos químicos como el que les voy a mostrar yo acá este químico se llama ladrisil y valga la publicidad que le da o este lo trabaja imán imaco y es muy bueno nosotros lo hemos utilizado para sellar todo el poro de ladrío cuando va a quedar visto o de la fachaleta en algunos casos y este lo pueden encontrar en la en la ferretería creo que vale como 90 que sales aproximadamente el galón este me sobró a mí de una obra que tenía hace mucho tiempo y soy el es el que uso para para sellar el poro de las macetas como les decía especialmente estas que el que les hace falta o algunas que son de de barro que son que que sólo vienen de de barro está ya fue usada y ya tuvo su capa de 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 impermeabilizante pero ahorita que la voy a volver a reutilizar porque ya viene el momento de trasplantes voy a volverle a aplicar el ladrisil en dado caso y este es un consejo para todos en dado caso que no puedan adquirir el el sellador lo pueden hacer ustedes de dos maneras la primera manera que yo les voy a les voy a decir es que vayan a la ferretería a buscar cola de carpintero y esta cola de carpintero pueden diluir ustedes un cuarto de galón en un galón de agua y la disuelven bien la disuelven bien y ese ya es un sellador perfecto para cualquier superficie que ustedes intentan sellar de 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 cualquier material ahora bien si eso se les dificulta aquí en guatemala nosotros tenemos también la posibilidad de poder utilizar jabón de coche o jabón negro pues este jabón negro es un jabón que se encuentra o se encontraba mucho en los mercados ahora ya cada vez es menos verdad y es un jabón que está hecho a base de 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 cebo del de cebo animal y lejía de ceniza y debido a la al al cebo y a las partículas que suelta este esta grasa es se mete en el poro y este tapa el poro superficial de cualquier material nosotros por ejemplo en la construcción lo utilizamos mucho para sellar losas cuando nosotros vamos a fundir en una losa previo a eso dejamos en un tonel deshaciendo unas 12 bolas de jabón negro porque son las bolas así unas las bolas grandes unas 12 bolas grandes dependiendo el área que vayamos a cubrir y cuando las losas la inundamos para fraguarla le vertimos el jabón negro y lo distribuimos a lo largo de todo el agua que se que se deja en posada en la en las terrazas o en las losas y esto lo que hace es que poco a poco entra el jabón negro y sella el poro de las de las losas pues lo mismo haría en en este caso nosotros tendríamos nada más que sumergir las macetas y dejarlas ahí un momento para que pueda sellar el poro entonces ustedes se dan cuenta les di un consejo también si ustedes van a hacer alguna fundición de de casa o tienen que sellar algún tipo de poro utilicen jabón negro si son superficies muy grandes y no les va a alcanzar para comprar el ladricil o la cola blanca de carpintero entonces vamos a trabajar un poquito para ver cómo utilizamos este material en el sellado de las macetas vamos a trabajar bueno lo importante es que las superficies que nosotros vayamos a trabajar estén libres de polvo de cualquier tipo de polvo que nosotros tengamos entonces les quitamos el polvo a lo que nosotros vamos a trabajar procedemos también a quitarles el precio porque si no esta parte no va a quedar con impregnada con el con el sellador entonces va a tener ese ese problema vamos a vertir un poquito de de esto y vamos a trabajar vean cómo en esta parte de acá el el sellador entra muy bien y aquí van a ver que repele un poquito aquí tiende tiende a repeler un poquito por ahí tengo algunos ejemplos y es que está porque tiene algún tipo está horneada esta está horneada está cocida y eso hace que de alguna manera pues tenga la facilidad de tener algo de sellado entonces listo ya tenemos sellada la primera la primera maceta la vamos a poner por acá vamos a trabajar ahorita con esta maceta que ya le pusimos en algún momento antes de ser utilizada porque esta es una la vamos a reutilizar y van a ver que de al tiende a repeler el no entra no entra ya van a ver la diferencia con una nueva porque esta ya fue utilizada entonces aquí sólo estamos sellando de nuevo dándole su mantenimiento es bueno que esto se le dé a las macetas cada vez que nosotros las 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 quitemos verdad por dentro es menos sin embargo siempre es bueno echarles un poquito porque hay algunas partes donde 100 si logra entrar el el poro y si logra entrar quiere decir que podría salir de ahí la humedad lista con la segunda y ahora es ahora van a ver la diferencia con esta que está nueva como como entra el como como entra el poro miren que es la misma maceta la misma marca de maceta compra en el mismo lugar miren como sello y miren está todavía no ha entrado él porque ésta ya tiene una capa de este material si se dan cuenta ahora por este esta no la voy a gustar si ustedes se dan cuenta estos son unos casos que que venden en 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 novex pero miren como como chupa el material y esto lo que hace es ir sellando verdad esto quiere decir que es de menos calidad que la maceta que puse de esa quiere decir que este es de menos calidad a pesar que también esta maceta está horneada pero miren ustedes como esta maceta si lleva mayor cantidad de el producto bien este hay que echarle varias manos hasta que deje de consumir producto y verás van a ver ustedes que en el interior también agarra producto a pesar que este es una maceta hornea esta no la voy a utilizar ahorita sólo quise mostrarles la diferencia para que vean cómo es importante que nosotros tengamos sellada nuestra maceta primero porque vamos a evitar que salgan las manchas de humedad pronto y en segundo plano porque les vamos a dar más vida útil a nuestras macetas y las macetas no tienen filtración de humedad por van a aguantar muchísimo más tiempo nuestras macetas entonces ustedes se dan cuenta ahorita ya está dejando de absorber menos y entonces vamos a vamos a poner por dentro miren como 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 hay lugares donde no donde el material sellante original no entra verdad y entonces todas estas partes es por donde ustedes tuvieran pero tuviéramos nosotros problemas con esta maceta porque por esos puntos sería que el agua el agua se filtrara y logrará pasar y sacar la humedad por esta parte pero con esto la vamos a dejar garantizada durante un buen tiempo ya nos dimos cuenta que funcionó con con esta con esta maceta funcionó y ahora pues va a estar un poquito mejor ahora vamos a hacerlo con con las macetas de alta gama les digo que hasta hoy lo voy a hacer porque yo no acostumbraba a hacer esto porque creía que las macetas venían selladas y y que era que así estaba bien verdad pero este es una maceta de alta gama tiene su sello por acá sin embargo sin embargo por experiencia y se los digo de verdad por experiencia es bueno sellarlas estas macetas que están acá por ejemplo tienen mucho tiempo desde ya estar puestas acá y no hay no hay muestras no hay muestras de humedad están sucias claro por el por el sarro que pueda salir del agua pero pero sólo es pasar un poquito desde un trapito limpio y listo sin embargo aquella de allá es una maceta también de alta gama que no se le aplicó sellador y miren las diferencias y entonces se ven claras las diferencias entonces vamos a utilizarle vamos a echarle un poquito de sellador a esta y si lo está recibiendo les digo que si lo está recibiendo yo ya puedo ver que está recibiendo el sellador la maceta entonces hacemos la prueba y que hasta las macetas de alta gama es bueno echarles su sellador esta maceta vamos a estar trasplantando un pino por allá voy a estar compartiendo el vídeo primero dios para que me acompañe entonces amigos yo creo que esto es algo que es de poca inversión es poca inversión para nuestra amistad porque un galón de estos como ustedes pueden darse cuenta nos va a tardar muchísimo también yo le estoy dando la enseñando ladrisil pero si ustedes van a una ferretería a uno de venta de materiales de construcción ustedes pueden encontrar el material de sellador cualquier sellador para el para el caso que nosotros queremos cualquier sellador nos va a ser de utilidad si no ya les comentaba que podemos utilizar la cola blanca de carpintero y si no también nosotros podemos utilizar la lejía de el jabón negro jabón de coche para las personas que nos ven en otros países porque gracias a dios también hemos logrado muchas visualizaciones en méxico creo que no no hay problema con el con el jabón de coche o jabón negro ni en colombia me imagino yo pero tal vez en españa no sé pero es algo que por estos rumbos ya se está empezando a escasear porque ahora ya sólo champús del tío nacho champús anti caspas champú para tapar las canas ya no usan los los jabones que utilizaban antes nuestros papás y nuestros abuelitos verdad que era puro jabón de coche o jabón negro entonces amigos para ya no aburrirlos con el trabajo vamos a despedir el vídeo por acá ya saben ustedes que si les gustó el vídeo si les sirve de algo suscríbanse al canal démosle apoyo al canal para que nosotros podamos seguir generando contenido y le damos miren me gusta y esto va a ayudar a que podamos seguir generando contenidos que yo esté emocionado con que crece nuestro canal y entonces ahí vamos a estar saludos hasta el próximo y que estén bien